Música Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas debajo de esas docejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera me haré pa' adiar Música Malagueña salerosa Pensar en tus labios quisiera Pensar en tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Mi linda y hechicera Pero es linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar en tus labios quisiera 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 Malagueña salerosa Besar en tus labios quisiera Yeah jesuita Ê 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 linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. ¡Gracias!